¡Suscríbete! 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 Todos pensaban que estaba muerto Se pegaba en mi lugar Qué decepción pa' mis enemigos Cuando se vieron que estaba vivo Ahí va la mía pepare en todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desearme ¡Arriba el Estado de México, compadre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!